Música Amigos de Youtube como esta? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez me encuentro aqui en un pueblito super chevere y emblematico Que esta ubicado en el noroccidente de la provincia de Pichincha Aproximadamente a 1 hora 40 minutos desde Quito Vamos a ver su museo de los Jumbos Que eso es algo super chevere aqui representativo ademas Y tiene muchas cosas muy importantes Ademas vamos a ir a ver producción de panela Música Pues ya he llegado aca al museo de sitio Tulipe Donde te explican varias cosas sobre este lugar Y cuenta con todas las medidas de bioseguridad Otra de las cosas es que aqui en esta zona Es innegable la presencia de los incas Se podría decir Y en varios autores coinciden que su estadia en este territorio Jumbo No fue tan prolongada que digamos Porque? Porque hasta el momento no se ha encontrado tanta evidencia arqueológica Que pueda confirmar algunas cosas que faltan Sin embargo los hallazgos que han tenido aqui afortunadamente demuestran que este territorio fue de un interés super super grande para este tipo de culturas Inclusive los Jumbos tienen un símbolo que ya les enseñare En la parte de ahi tenemos lo que es el símbolo en representación del museo o sitio de Tulipe y de la cultura Jumbo Que en la parte de ahi abajo esta un aparato reproductor femenino y un aparato reproductor masculino que representa la fertilidad Y en la parte de ahi tenemos lo que es una cola de mono que tambien simboliza la cultura de los Jumbo Como patrón de asentamiento tengamos en cuenta que los Jumbo formaron parte de varios casicasgos con un patrón de asentamiento muy muy disperso Sin embargo en varios sectores que Tulipe es un mirador muy hermoso Se han registrado grandes concentraciones de montículos artificiales Con patrón de asentamiento disperso que hace una referencia a la disposición separada de las unidades domésticas Que puedo decir? Es decir que no colindaban entre si A pesar de esto los sitios presentaban un ordenamiento y una planificación en respuesta a factores ambientales y topográficos Bueno pues de este momento ya me encuentro en una sala que esta super chevere Donde te explican que los Incas tenian un poder jerárquico mucho mas alto que los Jumbos Siendo esto que hasta hicieron un estudio de un sistema de canales de río Aquí en Tulipe Y otro que esta en las ruinas de Ingapirca que proximamente tambien estaremos por alla Aquí tenemos jarrones, partes de los jarrones inclusive Ya de hace mucho 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 tiempo atrás Que tienen bastantes formas seculares Y lo mas interesante es que esto fue encontrado en Quito En la zona de Calderón, Rumicucho y demás Pues es algo super interesante saber que donde ahora estan construidas casas Existieron asentamientos de bastantes culturas En la zona de Calderón, Rumicucho y demás 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 chévere, es la flora y la fauna, pues en este sendero es el hábitat de vida silvestre que podemos encontrar especies vegetales como la paja toquilla, el palmito, la toquilla, el porotón, san pedro, anturios y bueno muchas cosas más y además de eso podemos encontrar animales como las aves que son los colibríes y también igual full 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 infinidad inclusive armadillos, eso es lo que podemos encontrar aquí amigos y como pueden ver a mi alrededor es algo tan chévere ver la vegetación que podemos encontrar aquí entonces nos vamos a ver en las piscinas bueno pues nos encontramos ya aquí en las piscinas como podrán ver a mi alrededor pues es algo muy muy interesante como te lo explican porque porque algunas ideologías que tienen es que no fueron piscinas para diversión ni nada de eso por lo que el piso es simplemente de césped y de tierra entonces obviamente tiene por donde salir el agua pero existen demasiadas formas en varias piscinas inclusive tenemos una en la parte de allá que tiene una forma de un puma y también eso es muy interesante bueno aquí está la famosa piscina del puma que tiene forma de puma pero algo que me supieron decir es que como aquí no hay pumas la más la más acertada la teoría más acertada es que tiene una similitud con un tigrillo en esta piscina es la única que servía como espejo para poder admirar las estrellas es una creencia y algo más chévere es que tiene 20 paredes es la que más construcción tiene y ha de haber sido también la más demorosa y también son inclinadas las paredes para que las piedras se puedan sostener de una mejor manera también si tú quieres deleitarte de un rico plato aquí está el mejor restaurante de todo Tulipe para que puedas venir acá está en plena entrada así súper chévere la comida súper rica es el mejor de aquí señores que visitan la zona del noroccidente de Pichincha les invito que vengan por acá para la zona del noroccidente aquí en el lugar tenemos para recibirles a ustedes comidas típicas tenemos un hotel tenemos una cancha de boli un hermoso río para meternos ahí en el río todo como ustedes pueden ver una vegetación hermosa tengo aquí un hermoso jardín que un jardín lindo para que ustedes vengan y gocen de lo que es la naturaleza y también les quiero decir que aquí el que no vino a Tulipe y no se tomó las puntas que hay aquí en Tulipe del trago puro puro no ha venido a Tulipe entonces si ustedes llegan aquí donde a mí pregunten cualquiera que venga de los que me escuchen vengan acá a Tulipe pregunten por segundo Valencia y aquí vivo yo y aquí les hago probar el trago puro estoy a la orden muchas gracias por escucharme bueno en este momento nos van a contar como es el proceso de la panela te doy la bienvenida acá a la finca San Agustín muchas gracias lo que te puedo comentar es que bueno esta es una fábrica artesanal nosotros trabajamos aquí en familia estamos con mis papás, mis hermanos cada quien tiene su espacio que mis papás en vida nos han dado siembren y ayúdense entonces cuando toca moler entre todos nos ayudamos entonces el primer proceso siempre fue cultivar la caña entonces limpiar el sitio, cultivar la caña y lo que nosotros utilizamos para sembrar es el cogollito de la planta las hojitas más largas las cortamos y un poco de tallo y sembramos en la tierra y a partir de que siembras a los dos años está lista ya para ser cosechado esta planta no es una planta que requiere muchos fungicidas tú le pones en la tierra, limpias del espacio, limpias del terreno unas dos, tres veces y ya está lista para ser cosechado a partir de que se cosecha tú empiezas a cosechar cada tres, cada seis meses dependiendo la cantidad de caña que haya, ya que nosotros sacamos solamente la madura la caña madura si tú puedes observar al fondo es de color amarillito entonces esa es la caña madura tú ves que incluso las hojas están un poco más secas y junto a estas están las más pequeñas que es la caña, la caña tierna la que queda esta es una planta que no se acaba a partir de que empiezas a cosechar la caña sigue, 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 sigue porque como te digo saca solo la madura y van saliendo los acuelitos entonces nosotros empezamos, trabajamos cada semana, cortamos de lunes a miércoles jueves y viernes por la cantidad ya nos dedicamos a moler Hola mis amigos como ya pudieron escuchar, es algo súper interesante ver cómo elaboran eso y la famosa azúcar morena que algunas personas solo compran y ya y la consumen pero aquí estamos viendo de dónde sale hecha por manos ecuatorianas principalmente y artesanalmente que eso es súper bueno, súper interesante para cocinar este jugo de caña utilizamos el mismo bagazo que es la caña ya aplastada que pasa por el papiche y esta es una caña ya aplastada que se conoce como bagazo lo almacenamos bajo este techo para que se seque esto luego cuando está seco, con eso producimos esto lo que hacemos es, nosotros vamos a utilizar un poco de leche y bagazo bueno pues, como ya pudieron observar están sacando este momento lo que es la panela líquida pero para después convertirla en polvo, la transfieren a otro lado y la ciernen y eso es el producto final pero como les digo es muy muy interesante ver todo esto como lo realizan de una forma muy muy artesanal y bueno mis amigos así es como termina una aventura más en este bonito canal con las famosas puntas de aquí de Tulipe y con una vista increíble de todo este bonito lugar que ya lo recorrimos y conmigo aquí en Tulipe, hasta una próxima aventura ¡Suscríbete al canal!